... Uno de los tantos tesoros que resguarda Cinemateca, hay 22.000 películas, hay de todo. Allí en un rato vamos a hablar de este tema, pero ahora está con nosotros el senador La Calle Pau. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un gusto que me hayan invitado. Muy bien, hay muchos temas para hablar, estuvieron del Congreso, de su sector, de eso vamos a ver en algún momento. Pero hay una noticia fresca de las últimas horas que está directamente relacionada con ustedes. Y es que finalmente la iniciativa blanca de crear una comisión investigadora de ANCAP se aprobó por parte del Frente. Incluso, como hablábamos recién, respecto a un periodo ya investigado, a partir del año 2000, ¿cómo ve esta aprobación? Primero, es una buena noticia. Yo estoy satisfecho con la resolución y con la seriedad del planteo. A ver, habrán escuchado estos días a miembros del gobierno y del Frente Amplio hablar del show. Bueno, eso ha quedado claramente demostrado que no es así. Que hay razones de conveniencia, de oportunidad, de legalidad. Que hay irregularidades en estos años, en estos diez años. Y creo que ha sido muy seria la denuncia del senador Álvaro Delgado. Y ha sido seria los planteos del senador José Carlos Cardoso en la comisión. Bueno, el Frente lo que hace es tratar de licuar la moción presentada. Acá hay una denuncia, que yo la traje, que tiene muchos puntos, que tiene cuestiones concretas, de mucho dinero, de mucha desprolicidad, de mala gestión. Veremos si hay cuestiones reñidas con el derecho penal. Para eso se pide una comisión investigadora. ¿Usted piensa que sí? Asegurarlo sería una irresponsabilidad de mi parte. Y obviamente desprolijidades hay. Mala gestión alcanza con ver los números del endeudamiento, la pérdida patrimonial, las multas que ha pagado ANCAP indebidamente, los errores, el caso del remolcador, el caso de un horno en la carrera de 33. Entonces, es notorio que allí hay inconveniencias e irregularidades. Reitero, veremos si hay lugar a la justicia penal después de que termine esta comisión. Lo que hace el Frente, y lo decía recién Antonio, es licuarlo en investigar lo que ya se investigó. Y aquí hay que hacer alguna puntualización. La primera, el Partido Nacional tiene récord histórico, debe ser, de votar comisiones investigadoras en las cuales de alguna manera se podía involucrar a un miembro. O sea, nosotros llegamos con la coherencia a este momento. Llegamos con la tranquilidad de haber votado comisiones investigadoras hacia miembros de nuestro partido político. Por ende, lo hacemos en consecuencia. Entonces, votamos la que se pidió, o sea, el plazo que se le agrega, del 2000 al 2005. Ya la habíamos votado la vez pasada. Como el Frente lo quiere licuar, lo metemos adentro, veremos las actas de lo que ya pasó, y seguiremos adelante sobre esta denuncia. ¿Senador, lo tomó como un triunfo político suyo esto, ya que su sector fue el que llevó adelante esta iniciativa? No, no, no. Yo no vivo de triunfos o de batallas políticas. Porque la primera investigadora que vota el Frente Amplio, que aprueba el Frente Amplio... Estoy satisfecho, estoy satisfecho, y me alegra que el sistema político dé esta noticia. Y ahora vamos a ir sobre los hechos puntuales, ahí donde nosotros queremos investigar. Esto es saltar la primera valla, la pre-investigadora, para que se nos habilite a investigar y se nos conteste sobre determinados elementos que, de nuestro punto de vista, son graves, que yo los tengo acá y, si quieren, después los podremos abundar. ¿Y por qué crees que el Frente se alineó finalmente atrás de Vázquez y Sendik, cuando hubo sectores que dijeron que no, que estaban en contra? No te quiero sacar tu trabajo, porque este trabajo es en la editorial, yo no soy... No, pero ¿por qué crees que pasó eso? Yo no soy politólogo. Pero está ahí en el Parlamento y... Bueno, este... Voy a aprovechar la oportunidad que se me brinda, entonces. Y esto es obviamente olfato y no tengo comprobación. Este... Rompía los ojos. Rompía los ojos. Era imposible negarse a investigar esta despreligidad. Era imposible negarse. Como mucho la podían licuar. O sea, ayer a última hora teníamos la versión de que se podía licuar de una forma u otra, llevándole a una comisión con fines desfilativos. O lo que hicieron al final es... Ensancharon. Trataban de licuar, pero... Este... Tampoco nos podemos quejar del momento que se aprueba un investigador. Senador, ¿vió lo que piensa Pedro Bordaberri, no? Porque él, en una columna que publicó el domingo pasado, dice que se llega tarde con este investigador. Ahora, cuestionó la pasividad del Partido Nacional cuando él presentó, interpeló al ministro Roberto Kramerman, e incluso pasividad en la campaña electoral. Dice, hay algunos que se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el CAP y piden comisiones investigadoras. Hacen bien, aunque sea tarde en pedir clases y en preocuparse por eso. Y dice, también deben incluir la actuación de los directores que representaban a la oposición y que ellos debían controlar. ¿Qué opina de eso? No, no, yo lo que dice Bordaberri no opino. Seguramente él le está haciendo caso a sus asesores de campaña y siguen la misma línea, pero no, nosotros estamos en otra cosa. ¿Y a qué se refiere? ¿Con que tenía que cuestionar los técnicos? No sé, lo que decían los asesores. Sí, una línea. A ver, no vine a hablar de Bordaberri. Por todo respeto al senador Bordaberri. Muy bien. ¿Y qué es lo que busca con esta investigadora? Declar irregularidades, mala gestión, corrupción. ¿Puede ser alguna de esas cosas? ¿Sabe por qué, mire, no? ¿Sabe por qué le digo? Porque mire lo que dijo hoy el senador Agassi en el momento de señalar que aceptaban abrirla a la investigadora. Yo creo que sería bueno el caso, ¿te parece? Sí. Analizados todos los puntos de las denuncias que se han hecho, evacuamos cada uno de esos aspectos y verificamos que tal como se ha dicho públicamente, además, no hay ninguna ilicitud en los temas sobre los que se reclama investigación. ¿Y qué comentario le merece? Bueno, no me sorprende. Es casi obvio que se iba a decir eso. Yo hace un rato estuve con el senador delegado y con el senador Cardoso, que estaba ahí adentro. Me entero, porque no tengo la versión taquigráfica, básicamente, de que contestaron varios puntos, algunos de los cuales, obviamente, no estamos de acuerdo, otros no se contestaron. Y veremos, ahora tenemos chance de investigar lo que es notorio es la pérdida patrimonial, lo que es notorio son los balances presentados en forma tardía, pero una vez presentados, netamente deficitarios. Es notorio que ha habido un gasto excesivo en publicidad, de memoria, en el 2013 y 2014, 10 millones de dólares, en una actividad casi monopólica, o la actividad central monopólica, donaciones injustificadas, donaciones exageradas, un ingreso de un 35% más de personal en el quinquenio, sin contar los tercerizados, el pago al combustible Pluna por parte de Pluna en Cap a 180 días, cuando en realidad tendría que haber sido a 30 días, ahí se cortó por el lugar más fino de la piola, y podríamos seguir evaluando muchas cosas que nos dejan dudas. Que se perdió dinero, se perdió dinero. Que se gestionó mal, se gestionó mal, y veremos si es impericia, negligencia o algún ilicio. ¿Le preocupa a otras empresas eso? Usted habló de la propaganda. Por ejemplo, ¿tiene alguna preocupación respecto a Antel o algún otro? Yo lo centro en realidad en la política de gobierno general. Discúlpenme que salga un poco de eso. Pero acá se trata de recursos, se trata de gestión, se trata de tributos, se trata de precios, de tarifas. Eso es todo lo cual, de alguna manera, el Estado absorbe recursos. Está claro que con el Frente Amplio tenemos una opinión distinta. El Frente Amplio, en la voz de sus gurús de la economía, encabezados por Astori, dice que las tarifas es un instrumento para financiar al Estado. Nosotros no creemos que deba ser así, sobre todo en un momento de desaceleración económica. En ese sentido, lo que se recibe por empresas del Estado que tienen que cumplir un servicio, debería de ser eficaz el servicio, ser con un precio lo más barato posible, y en el caso de los combustibles, no ser tanto más caro que toda la región. Entonces, no es que nos interese investigar las empresas públicas, que nos interesa que se gestione mejor, que sea más eficaz. Si no, es inentendible, como después de 10 años de bonanza, no digo únicos en la historia del país, pero por lo menos de hace muchísimo tiempo, terminamos pidiendo algo por señas. Terminamos con déficit, terminamos con un desempleo que empieza a crecer, terminamos con una producción nacional que tiene que pagar costos altísimos y obviamente con dos elementos que no manejamos como los precios internacionales y lamentablemente la sequía. Eso es lo que nos deja la década perdida del Frente Amplio. Por eso las empresas públicas no se interesan en ese concierto. Ante él, obviamente. A ver, el tema de la fibra óptica, que yo creo que fue una muy buena iniciativa. Yo creo que la democratización de la tecnología es una muy buena cosa. Se gastó muchísimo dinero de la gente. Hay que ver si ese cableado es el que había que haber hecho, si se hizo bien, si llegó a donde tenía que llegar, si era la forma de llegar. Lo que sí sabemos es que los números de Ante él no son los números de 10 años de bonanza de una empresa pública, como es el caso notorio que rompe los ojos de los últimos 10 años de Ante. Había representantes de la oposición al gobierno allí, ¿no? Obviamente. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Cómo que pasó? Digo, hicieron notar esa situación. Bueno, hay que ir a la gestión. ¿Se podrán imaginar que no somos tan chambones de empezar una pre-investigadora sin haber hablado con Carlos Daniel Camillo o con Elena Baldoira? Que eran los representantes del Partido Nacional. Cinco años, porque cinco años antes estuvieron solos. O sea, si se equivocaron, solos. ¿Senador? Espera, no. Si me lo presentas, déjame contestarte. Entonces, fuimos a las actas y allí está la posición, sobre todo, Carlos Daniel Camillo, que fue el director que más tiempo estuvo. Hablamos con él, nos reunimos, se votó, se dejó... No se votó, se dejó asentado en actas porque no se votaba, de la inconveniencia, de las veces que se participó. Y en ese sentido... ¿Cómo de las veces que se participó? ¿En qué sentido? Algunas decisiones no fue directamente el directorio, habrá sido presidencia, habrá sido una gerencia, pero en las que se participó, allí está establecido el voto negativo, afirmativo, con la explicación correspondiente. Pero supongamos, demos por bueno de que estaban ahí, no tienen cola de paja que se investigue. No quieren tapar nada. Al revés, colaboraron con información. La función de los directores, entes autónomos, es gestionar la empresa, controlar que no se hagan mal los gastos, no es investigar. No tiene ninguna potestad para investigar. Los que investigamos somos nosotros. O eventualmente, de oficio o a denuncio de parte, la justicia. Senador, ¿por qué afirma que el presidente Vázquez no ejerce liderazgo? No tiene liderazgo. Yo le digo, uno podría interpretar al revés. En este momento, el apoyo muy claro a Astoria, a pesar de las presiones de la izquierda, sobre todo en momentos de discusión presupuestal, ¿por qué dice que no está liderando? No, no, yo no dije liderarlo. Bueno, habló de liderazgo. No, yo fui más firme. Sí, bueno. Dije, hablé de la autoridad. Hablé de dónde está el piloto. Sí, liderazgo. Lo mío es un poquito más profundo. Pero bueno. Porque el liderazgo en un gobernante, no. Bueno, la conducción. Ejercer la autoridad es un poder de ver. Bueno, digamos, la pregunta... Es igual. Sí, sí, sirve. Decía que cuando estudiamos Derecho no es enseñar el poder de ver. O sea, ejercer la autoridad es un poder de ver, no es un derecho. Una vez que se me adjudica una cuota de responsabilidad ni que haga el presidente de la República, tengo un derecho a obligación. Y yo creo que en estos meses ha habido como una especie de asamblea en el Frente Amplio, que dicho sea de paso, tiene mayoría en ambas cámaras, tiene un poder ejecutivo monocromático de un partido político, una coalición de partido político que es el Frente Amplio, y ha habido contramarchas que fácilmente son explicitables y después acciones que no se han tomado. Y voy a decir una que para mí es la más importante, que la tenemos... Porque como me gusta ser cuarenta, yo traje esto. Que no por no haber ganado cae en desuso. ¿Por qué? Porque acá está el contrato que nosotros hicimos con la gente. El Partido Nacional, la forma del Partido Nacional, este fue el contrato que está hecho con la gente. Y lo que decíamos en campaña, que ya era duro, que ya era firme con los números y los resultados de gobierno, lo sostenemos ahora. ¿Y qué dice acá? Entre otras cosas, la relación con Argentina. Es público y notorio que los últimos diez años con Argentina, por un número rundo, han sido muy complejas. Basado en malas relaciones personales. Vázquez, Mujica, Kirchner, Cristina Fernández, me parece el corte de los puentes. Además, no fue un tema de relaciones personales. A mí no me cabe la menor duda que hay una génesis de relación personal. No me cabe la menor duda. ¿Tenés elementos para probarlo? No. Yo creo, y recuerdo haberme hecho fotocopiar cinco años de declaración. Mujica tuvo una gran relación con Cristina, que me hizo gestos de todo tipo y no le respondieron. Te termino. Sí. Allí hubo un acuerdo tácito. sobre lo que decía el Frente Amplio de las Padas. Como se llama, las Pasteras, de lo que opinaba Agusti y de lo que se jugó Kirchner. Con la diferencia que cuando gana Basquez por primera vez, recuerdo dos agentes representantes nacionales de las Pasteras saliendo de una reunión que tuvieron con Basquez antes de que sea presidente de la primera vez y está todo arreglado. Y ahí el Frente Amplio es que se la juega a favor de las Pasteras. Pues ahí está. Te diría el momento más álgido de la mala relación. Porque había una política de no votar el acuerdo con Finlandia, crítica de la gran mayoría de la gente del Frente Amplio sobre las Pasteras y ahí hubo una restricción enorme. Después de estos diez años... Yo recuerdo eso. Lo que dijeron era que necesitaban tener trabajo para la gente y que eso era una fuente de trabajo importante. Sí, obviamente. Yo estoy de acuerdo. Fue una mirada pragmática en todo caso. Sí. Yo personalmente creo que es una cualidad importante en la vida la coherencia. Para otros quizá no sea tanto. Para mí es importante. Y yo creo que el presidente de la República tendría que haber tenido una reunión formal extensa con la Argentina. Y después convocar al Consejo al Mercado Común con fines de comercio exterior, fines de política económica del bloque interna y externa. Nuestro socio natural en esto, Paraguay, el otro día vino el presidente de Paraguay, no nos enteramos mucho de qué se trató porque si uno saca en limpio lo que pasó, no sabemos mucho. Allí yo creo que hay una omisión por parte del presidente de la República. Hubo reuniones como Brasil, ¿no? Sin resultados. Sí, como con Ramar. La agenda era media extraña, ¿no? Pero vamos a casos más conocidos. Ante la arena, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Era, lo suspendemos, lo detenemos, PPP se sigue otro día, depende de quién escucharan del gobierno lo que iba a pasar. Ahora, aparentemente, el presidente de la República dice que se va a terminar. Aparentemente. Entonces, estoy convencido de que en estos momentos hace falta un piloto más de tormenta y no un piloto que jugaba sobrado con el viento atrás. Y es el presidente que tenemos. Y es el que le tiene que ir bien en los próximos cuatro años. Aunque no me gusta, es el que le tiene que ir bien. Porque como yo decía en mi discurso del domingo en Flores, no somos hijos de un partido que cuanto peor mejor. atenta contra la esencia misma nuestra es cuanto peor mejor. Otros llegaron cuanto peor mejor. No es nuestra forma de ser. ¿Quiénes son vosotros? El Frente Amplio. Está bien. Ya que habla de esa doble cualidad que tiene el Frente Amplio debe de estar en la oposición y en el gobierno aparentemente porque hay un debate interno. No, no, pero usted habló de que hay un debate interno. Escucha uno y dice una cosa y dice otra cosa. Yo digo que no hay un presidente que esté firme en el timón. Bien, pero creo que hay algún sector del Frente Amplio que dice vamos a acudir a las reservas internacionales y otro que dice que no. Lo dice Tabaré Vázquez, lo dice Astor, lo dice el propio Mujica. Hay otros que dicen vamos a acudir a los fondos de las AFAPS para financiar los proyectos de inversión del Estado. ¿Qué opina de todo eso? De ese paquete. ¿Sabe lo que se me viene en la mente? ¿A la mente? Aquella calcomonía que decía llevo certezas. Siquiera la calcomonía de la campaña. Nosotros necesitamos certezas. Sobre todo necesitamos certezas en momentos de incertidumbre. Pero por ejemplo ¿está de acuerdo con acudir a las reservas internacionales? Como no me habías hecho esa pregunta ahora primero te voy a contestar la primera. ¿Qué es? El Frente Amplio es exactamente el mismo. Por más que esté en asamblea votan juntos el gobierno. Votan juntos las leyes. Votan juntos los aumentos de tarifa y de combustible. Declaran juntos satisfactorias las respuestas de cualquier ministro desde que empezaron a gobernar. O sea que todo el resto para mí es para farnario. Para mí es parte de la dialéctica de su partido pero votan juntos y son responsables de lo bueno que hay cosas buenas y son responsables de lo malo. El resto yo no puedo entrar en eso Antonio. Yo no puedo entrar a discutir qué dijo el PPP qué dijo Asamblea del White primero porque no me interesa ahí me interesa la acción. El verbo y tantos verbos no puedo estar pendiente no podemos estar pendiente de eso. Segunda pregunta no, no estoy de acuerdo. Bien y lo de las AFAP por ejemplo que financian por centros de inversión Depende la AFAP tiene una creación que es que la gente se jubile mejor y ahí podríamos discutir pero ese es el fin último son fondos provisionales que la gente pone ahí que tiene que dar interés y de crear dividendos ese es el fin de las AFAP el sistema el sistema a partir del año creo que fue 95, 96 no se crea la gente no aporta ni los dividendos o lo que den de las AFAP es para invertir necesariamente o sea lo que tiene que mirar la AFAP que no tiene miembros de la oposición en la República de la AFAP por ejemplo que no hay miembros de la oposición en la República de la AFAP lo que tiene que mirar o no ha sido nombrado por este gobierno que dejó afuera la oposición es ¿le preocupa eso? sí, obviamente sí, porque está en las futuras jubilaciones de los uruguayos ahí lo que tiene que ver en el caso de la República de la AFAP el resto son privadas dice bueno ¿nos va a dar rédito las PPP? ¿nos da rédito prendernos en la ruta 12? ¿nos da rédito participar de la 55? ¿nos va a dar rédito la 26? la 30 la 4 o la cárcel ahí la cárcel ahí lo harán o no pero no no puede una AFAP contestar que sí o no lo va a hacer seguro porque los servicios técnicos son serios porque el gobierno necesita dinero senador usted ha acusado al frente ha dicho el frente a mentir yo no acuso no, pero ha dicho el frente a mentir eso es duro ha dicho que todo el frente no, nunca dije mentir dije que fueron deshonestos con deshonestidad intelectual deshonestidad intelectual más o menos y por qué a qué refiere y mirá hoy lo que pasa es que parezco tipo un cojero un juicio un abogado y tengo ahí las declaraciones de Astori de hoy Astori no, no de hace dos años Astori versión 1 después cambió enseguida que ganó las elecciones cambió y no fue honesta intelectualmente dijo que no pasaba nada que en la historia del país en el momento de más solidez que el déficit no preocupaba que no iba a haber tarifazo Azucena Arbeleche decía de cuál era la dificultad que estábamos que estábamos pasando y se ninguneaban nuestras propuestas y se ninguneaban nuestras afirmaciones aparte están acá hoy por gusto me fijé en la agenda de gobierno en la parte de un país auténticamente productivo me fijé en el tema de la política fiscal decíamos cosas que hoy están sucediendo y no que somos jinetes del apocalipsis no, no cosas que estaban vistas y que el frente amplio en la voz de Astori que está directamente involucrado en los últimos diez años de la economía nacional como ministro como vicepresidente y gurú de la economía y su equipo en el ministerio ¿cómo se entiende que después de diez años de gobierno estemos con temas de liviandad económica? ¿no se entiende? se gestionó mal se gastó por encima el crecimiento del producto no se ahorró no hubo una regla fiscal una política procíclica un ingreso desmesurado en momentos casi de pleno empleo de funcionarios públicos no hubo no hubo una coordinación entre el gobierno central en lo que hace a la toma de créditos y el manejo de la deuda con la toma de créditos y manejo de deudas de déficit de las empresas públicas Astori no dijo la verdad y no dijo la verdad asumo yo presumo que para ganar porque en sí que ganaron cambiaron Senador hay un notorio endurecimiento del partido nacional respecto a su papel opositor hace pocos programas estuvo acá el senador Larrañaga y también estuvo duro usted ahora endureció el discurso vamos a hablar un poquito de eso pero esto de algún modo termina con la estrategia de la campaña electoral de la positiva vamos a ver algo de lo que ustedes decían aquí mismo en código país el año pasado iniciamos nuestra campaña diciendo lo que está bien hecho lo vamos a seguir haciendo lo que está mal lo vamos a cambiar y después el sueño que tiene todo el mundo que quiere aspirar al gobierno es hacer lo que nunca se hizo yo he elogiado y he dicho que vamos a continuar algunas políticas propias iniciadas en el Frente Amplio como hizo el Frente Amplio había políticas para elogiar ¿hay algo bueno para destacar o se acabó? o sea esto es un cambio de estrategia clarísimo ¿no? ¿o no? no es una afirmación es una pregunta no parecería una pregunta no primero pequeña diferencia pensaba ganar ahí o sea lo que yo estaba diciendo era que íbamos a hacer si ganábamos reconociendo que había cosas positivas y las sigo reconociendo hace un rato lo dije no soy hipócrita para decir que se hicieron las cosas mal todo mal lo he dicho en todos lados ¿qué cosas? pero si no no soy en lo social digamos la pobreza a ver yo creo que en el año 2005 cuando ingresa el Frente Amplio al gobierno se da cuenta y toma una decisión de que estábamos en un momento de penuria y de angustia económica de pobreza y marginalidad desde el año 98 y la explosión del 2002 que había generado un 20% de desempleo gente que había cesado su cadena de pago la plata dentro de los bancos ollas populares en muchas manzanas de nuestro país eso el Frente Amplio lo detecta con un país en crecimiento del año 2000 fin del 2003 principio del 2004 en crecimiento Ministerio de Desarrollo Social lo votamos y lo apoyamos y en aquel momento las transferencias económicas eran necesarias era muy difícil hablar de desarrollo humano cuando la gente no tiene para parar la olla y eso lo elogiamos y lo seguimos elogiando los temas de informatización yo creo que se ha hecho una buena cosa lo dije hace un rato con la fibra óptica la continuidad de algunas políticas macroeconómicas que se discutieron se continuaron bien macro sobre todo en relación a los organismos multilaterales de crédito la política de determinadas viviendas con el faltante creo yo y más importante agencia agente menos recursos que uno tiene acceso a planes de vivienda buenos la inversión en algunos temas de en temas de investigación que hay un compromiso con la Academia Nacional de Ciencias de aumentar lo invertido en Ciencias y Tecnología no viene a dar palo nosotros tenemos vocación de gobierno ahí en esa nota seguramente dije que si nos tocaba ganar el 2 de diciembre le iba a tocar la puerta a Tabarebajes porque quería tener una transición ordenada coordinada y aparte me parecía un gesto no a Vázquez que era el candidato al frente a candidato al frente a a Vázquez y al presidente no no ahí va a haber una transición no pasó pero una transición con los ministros y porque fue nuestra forma de ser senador nosotros elegimos propuestas esta agenda es firme con el diagnóstico no el gobierno con el diagnóstico de lo que pasaba en el país no insultamos no mentimos no agredimos y fuimos coherentes eso es una forma de entender la actividad política que es la que siempre vamos a hacer reitero tenemos vocación de gobierno pero la gente nos dijo que tenemos rol de oposición y ese es el que estamos cumpliendo ¿sabes qué? si nosotros no hacemos esto con ANCAP si no hablamos de los temas que están mal yo me sentiría íntimamente y nuestro sector y nuestro partido se sentiría íntimamente que no está cumpliendo con la justicia es una posición de partido coordinada con la reñada o no básicamente básicamente si nos vamos a un corte lo invitamos a seguir enseguida en pocos minutos hablando de algunos temas más que nos quedan seguimos en Código del País Código del País